Desde hace mucho tiempo, una joven llamada Raquel está enamorada de su vecino Ares y se la pasa viéndolo en secreto, pero no es capaz de hablarle hasta que un día sí lo hace y es por la clave del wifi. ¿Creen que Ares se enamore de ella? Pues ahora lo sabremos, es por eso que hoy en minutos a través de mi ventana. Todo comienza con esta chica llamada Raquel, quien está en su taller de escritura, el maestro llega y le pide leer lo que escribió. Ella disimuladamente tira el papel en que tenía su texto y le dice al maestro que no ha escrito nada, por lo que él le menciona que no tiene sentido que se apunte a un taller de escritura si no va a escribir. En ese momento sus compañeros le dicen al profe que estaba escribiendo en un papel, pero ella vuelve a decir que no es nada y que no escribió, así llega la hora de salida. Raquel menciona que para contar una historia no solo basta con saber escribir, se necesita de mucha valentía para hacerlo. Comienza a contarnos su historia, dice que todo comienza en su casa, que por cosas de la vida quedó situada por un imperio a su alrededor, la mansión de los Hidalgo. Una familia que aunque viva muy cerca a ella son muy diferentes, ya que los Hidalgo son dueños de Alfa III, una de las empresas más cotizadas del país. Tiene el nombre de Alfa III porque hay tres herederos del imperio, o sea tres hermanos Hidalgo. Describe a todos, el primero es Artemis Hidalgo, el menor es Apolo Hidalgo y su favorito es un dios griego caído del cielo, o sea Ares Hidalgo. Ella dice que tiene una obsesión con el dios griego, o sea Ares, y su ordenador es una prueba de ello. Dice también que nunca habló con él, pero sabe todo sobre él. Menciona que su router perdió su alta velocidad, debido a que la contraseña de su Wi-Fi no era tan infalible como ella pensaba. Vemos a Apolo usando su internet, le agradece por darles la clave del Wi-Fi, diciéndole que Ares dijo que ella le dio su clave del Wi-Fi, y ella pues no entiende nada. Y bueno, así es como su historia comenzó, por la clave del Wi-Fi. Vemos a Ares escuchar música usando el internet de Raquel. Ella le dice que debe desconectarse de su red porque no le pidió permiso, pero él es terrible, le dice que no lo hará, la insulta y se va diciéndole bruja. Al día siguiente conocemos a Yoshi, él es el mejor amigo de Raquel, y también está enamorado de ella, pero no se lo dice. Ah, y también conocemos a la mejor amiga de Raquel, ella es Daniela. Raquel va a ver al dios griego y lo sigue, ella se resbala y cae, al instante llega Ares. Le pregunta que por qué lo sigue, ella le dice que no lo está siguiendo y puede caminar por donde quiera, pero él le dice que ella tiene una obsesión con él. Raquel obviamente lo niega y él le dice que la clave de su Wi-Fi es Ares, dios griego. Le menciona que para saber la clave tuvo que entrar a su ordenador, en donde vio que tenía mucha información sobre él y por eso sabe que está obsesionada. Le pregunta por qué lo hace y ella le responde que pues porque le gusta y menciona ser la chica más interesante que ha conocido en su vida. Y quiere que se enamore de ella, por lo que Ares al escucharla se ríe y le dice que ella no es su tipo. Así que Raquel se va y le pide que la acompañe a casa, él le dice que puede hacerlo, pero eso tiene un pequeño precio. Y es que debe dejar que le dé un beso en donde quiera y ella acepta. Cuando se acerca, ella es la que quiere besarlo, pero él la deja con las ganas. Al llegar a casa, Raquel apaga el Wi-Fi, mencionando que si es su Wi-Fi son sus reglas, por eso Ares va a su casa a reconectarlo. Ella le dice que por entrar a su casa así lo va a denunciar, pero él responde que no lo hará porque él le gusta y a él le gusta ella. Él la besa y ella quiere que siga, pero Ares se va diciéndole bruja y que debe ordenar su habitación. Ella le dice que no le diga así, por lo que él responde que dejará de decirle eso, si se peina más a menudo. Por otro lado, Yoshi va a dejarle comida al vigilante para distraerlo y roba una llave. Al día siguiente, él va a mostrarle la llave a Raquel, pero en eso llega Ares. Yoshi se presenta como el mejor amigo y futuro esposo de Raquel. Ares le dice que su hermano abrirá un club y habrá una fiesta de inauguración por la noche, así que la invita en recompensa por lo del Wi-Fi. Ah, y le dice que puede ir con quien quiera. Así que llega la noche, Raquel va con Daniela a la fiesta. Ahí Raquel quiere ir a zona VIP, pero no la dejan ingresar hasta que llega Artemis y la hace pasar. Ella no ve a Ares y sale, lo encuentra y lo besa, pero luego se va dejándolo con ganas de más. Así como él hizo con ella, bueno, el karma. En la barra Raquel se encuentra con Apolo, a quien prohibieron tomar bebidas alcohólicas por ser menor, pero gracias a Raquel toma un poco, aunque no es tan poco, ya que luego está bien crazy y lo tiene que llevar a casa. En el camino, Apolo tira el móvil de Raquel, por lo que se le rompe la pantalla. Apolo se fija mucho en Daniela, por lo que le pregunta a Raquel si su amiga tiene novio o podría llegar a gustarle él. En ese momento llega Ares, le dice que sabía que estaban ahí porque los vieron salir juntos de la fiesta. Y como está tomado, deben esperar a que su padre salga a trabajar, ya que podrían castigarlos. Y debe quedarse ahí, por lo que duermen todos en la cama de Raquel. Pero bueno, solo duerme Apolo, ya que los otros se la pasan tocándose toda la noche. En la mañana, Raquel le cuenta todo a Daniela. Esta le dice que está muy claro que le gusta a Ares. Y luego se reúne en su casa con Yoshi para estudiar. Vemos que Ares le dejó un teléfono en recompensa por el que rompió Apolo. Pero ella no lo acepta y va a devolverlo. Deja estudiando a Yoshi y va con Ares. Este estaba en videollamada con una chica. Raquel le dice que su móvil funciona, solo tiene la pantalla rota, por eso le devuelve el teléfono. Y le pregunta si está jugando con ella, ya que lo vio hablando con otra. Él le dice que sí, y le pregunta si eso le molesta. Ella le agradece por el teléfono, pero igual se lo deja y se va. Aunque bueno, no se va. Cuando estaba a punto de hacerlo, regresa y lo hace con Ares. Mientras tanto, Yoshi se cansa de esperarla. Y la madre de Raquel lo invita a cenar, así que normal. Raquel llega muy rara y se disculpa con su mejor amigo por hacerle perder el tiempo. Al día siguiente la vemos chatear con Daniela. Ella le contó todo lo que pasó con su vecino. Y luego ve que Ares se quedó con su cadenita. Así que va a verlo a su casa. Lo encuentra con varios chicos y chicas divirtiéndose en la piscina, por lo que se les une. Ve a Artemis con Claudia, la chica que trabaja en la casa. Y Ares la tira a la piscina. Luego van por el collar de Raquel y lo hacen otra vez. Así llega el siguiente día. Ellos despiertan en la casa de Ares. Pero Raquel ve que él no está. Justo llega Claudia y le dice que Ares le dijo que volverá tarde y debe irse. Así que re enfadada se va. Y Ares pues estaba en su casa y la observa. Luego Yoshi ve una película con ella para hacerla sentir bien. Pero ella ni caso le hace. Incluso él le manda un mensaje diciéndole que si quiere pueden hablar de Ares. Ella le responde que es una idiota que lo quiere y le agradece por aguantarla. Más adelante Daniela invita a los chicos a una fiesta. Bueno, no los invita pero igual van. A esa misma fiesta van los Hidalgo. Vemos a Raquel observar a Ares con otra chica muy felices. Y Yoshi para subirle el ánimo le dice que fueron a la fiesta para divertirse. No para estar tristes y van a bailar. Pero mientras lo hacen ella ve a Ares besándose con otra. Y se va. Yoshi va tras ella y entran a la piscina. Resulta que la llave que se robó era para la piscina. Ahí Yoshi le dice que tiene muchas chicas tras él. Pero ella le dice que claro que no es así. Solo ella sabe que es un chico increíble. Él empieza a ponerse nervioso. Pues es la chica que le gusta. Y al final Raquel lo tira al agua. Pero sale rápidamente. Porque Daniela se equivocó. Y en lugar de poner burbujas contaminó el agua. Ares por su parte se despide de la chica. Ella quería ir con él a su casa. Pero él no quiere. Va a su habitación y ve que Raquel cambió la contraseña del wifi. Pero él la acierta otra vez. Debido a que tiene que ver con él. Le manda mensajes a Raquel diciéndole que la odia por lo que hace que sienta. Y él no quiere sentir nada por ella. Vemos a Raquel llegar muy ebria a su casa. Él va a verla y la lleva a su habitación. Ella quiere que se vaya. Pero luego le dice que mejor le cuente una historia. Y ya luego se vaya para siempre. Él empieza a contarle que había una vez un pequeño niño que creía que sus padres eran la pareja perfecta. Y que su hogar era el mejor hogar del mundo. Pero el padre del niño viajaba mucho. Por lo que dejaba a su esposa e hijos. Un día el niño regresó muy temprano de la escuela. Luego de haber sacado un 10 en un examen. Como su padre estaba de viaje fue a ver a su madre. Él quería que ella estuviera orgullosa de él. Pero cuando la encontró la vio con otro. El niño muy asustado por perder a su familia le contó a su hermano. Y su hermano le contó a su padre. El pequeño no podía parar de llorar. Por lo que su padre le mostró muchas fotos de muchas mujeres en el mundo. Y le dijo que él también ha conocido a muchas. Aclarándole que a pesar de todo les fue bien. Y recalcándole que el amor les hace débiles. Y fin. Así termina la historia de Ares. Raquel al escuchar eso le dice que seguramente por eso no se enamora. Ya que piensa que el amor es una debilidad. Pero él viendo sus manos le responde que cree que sí se ha enamorado. Luego llega la mañana. Raquel despierta y ve que los mensajes que le mandó Ares fueron eliminados. Ares por su parte se reúne con Artemis y su padre. Este le dice a Ares que en el futuro va a formar parte de la junta de Alfa 3. Y no puede fallar. Así que debe estudiar economía en Estados Unidos. Y concentrarse solo en eso. Que puede estar con quien quiera. Pero debe olvidarse de Raquel. Horas después. Luego de pensar. El dios griego decide en su partido dedicarle un gol a Raquel. Tiene escrito bruja. Raquel lo ve y sonríe. Más adelante él va a hablar con ella. Raquel le dice que no debió dedicarle el gol. Y él le dice que era necesario. Le menciona que estuvo pensando en lo que le hizo. Le dice que se equivocó con ella. Y le pide perdón. Quiere hacer las cosas bien con ella. Y la invita a una cita. A una fiesta de disfraces. Raquel lo lleva afuera. Y le dice que la atreta muy mal. Y ahora de la nada quiere hacer las cosas bien. Él le dice que nunca se había sentido así. Y quiere algo serio con ella. Le menciona que siempre estará esperando. Y cuando quiera empezar de cero. Le avise. Así que ella acepta ir a la fiesta de disfraces con él. Yoshi observa todo. Y se va muy triste. Raquel va a verlo. Él le pregunta si va a salir con Ares. Ella responde que le pidió disculpas. Y él le dice que no debe creerle. Porque la está abusando. Entonces ella le afirma que no la está abusando. Que él le gusta. Y ella le gusta a él. Pero Yoshi le dice que ella merece algo mejor. Que la conoce muy bien. Y que cuando él la dejé tirada. Como hizo con las otras chicas con las que estuvo. Él ya no estará ahí para ayudarla. Y se va. Llega el día de la fiesta de disfraces. Raquel y Ares van. Ella de bruja y el de Ares. Pero no van a la fiesta. Van a otro lugar. En donde están a solas. Él le prepara una sorpresa. Una cena. Así que cenan. Y luego lo hacen. Y bueno. Hacen lo mismo muchas veces más. Días después vemos que grabaron a Ares y Raquel. Por lo que su padre le dice que debe dejar de hacer eso. Ya que si esas imágenes llegan a los directivos. Les irá mal. Y debe preocuparse por su futuro. Por el futuro de la empresa. Le menciona que para recaudar fondos. En unos días habrá una fiesta. Y Ares le dice que tomó su decisión. Y no irá a estudiar economía a Estados Unidos. Y se va. Llega con Raquel. Y le dice que se quedará con ella. Que estudiará medicina. Y pagará su matrícula. Por eso pide trabajo junto a ella. Le dan el trabajo. Y todo cool. Días después. Luego de que Artemis lo haga con Claudia. Encuentra el uniforme de trabajo de su hermano. Por lo que va a verlo para comprobar si está trabajando. Y lo confirma. Llega el día de la fiesta. Ares lleva a Raquel con él. Él la presenta como su novia a sus padres. Justo Raquel ve a su madre sirviendo los tragos. Le dice a Ares que solo la llevó para humillarla. Él le responde que no sabía que su madre estaría ahí. Entonces ella le pregunta si en verdad la quiere. A lo que él no responde. Se va y llega a su hermano. Este le dice que si la quiere. En verdad no debería haberla llevado a la fiesta. Ya que en el fondo sabía que iba a hacerle daño. Le menciona que él y sus hermanos son Alfa 3. Y no debe olvidarlo. Ah y Artemis le aclara que lo que tuvo con la empleada. Ha terminado. Y Apolo escuchaba todo. Vemos a Raquel muy triste. Y a Ares igual. Al día siguiente vemos a Apolo llevarle flores. E invitar a una fiesta a Daniela. Pero ella lo rechaza. Y le dice que es muy pequeño para ella. Días después vemos a Ares pedirle perdón a Raquel. Por lo del otro día. Le dice que lo lamenta. Ella le comenta que al día siguiente será el baile. Él quiere ir con ella. Y le pregunta si puede ir. Pero ella le dice que no. Luego habla con su madre. Ella le dice que su padre, que fue un escritor, nunca publicó su libro porque no tuvo el valor. Pero ella debe ser diferente. Si le gusta Ares, debe decirlo. Así que va a la casa de Ares. Pero Artemis no la deja pasar. Ares la escucha y deja que se vaya. Raquel le manda un mensaje diciéndole a Ares que lo espera en el baile. Pero él no puede verlo porque su padre no se lo permite debido a que están cenando. Raquel llega al baile. Pasa un rato y Ares no llega. Le pregunta a Daniela si lo ha visto. Ella responde que no. Y le afirma a un chico que ya tiene novio. Ares llega a la fiesta. Yoshi habla con él. Le dice que debe dejar de hacerle daño a Raquel. Ares lo lleva a la piscina y le aclara que en verdad quiere a Raquel. Pero Yoshi no le cree y lo golpea. Hasta que hace que caiga a la piscina. Como Yoshi no es tan malo va a avisarle a Raquel. Ella corriendo va a verlo. Pero llega cuando ya estaba inconsciente. Yoshi ayuda para sacarlo y lo llevan al hospital. Mientras tanto Daniela presenta a todos a Apolo como su novio. En el hospital Juan, el padre de Ares, le dice a Raquel que desde que apareció en la vida de Ares todo ha ido mal. La madre de Raquel no permite que le digan eso a su hija. Escuchamos a la doctora que atendió a Ares decir que está muy mal y está en UCI. Vemos que Raquel escribió toda su historia con Ares. Aclarando que todo comenzó con la clave del wifi. Se la pasa cuidando a Ares hasta que despierta. Raquel habló con los Hidalgo. Y ahora todos aceptan su relación. También los convenció de dejar estudiar medicina a Ares. Y se volvieron más buenos desde que pasó el incidente en la piscina. Lamentablemente Ares tuvo que ir a estudiar a otro lugar. Y se despidieron. Pero en el aeropuerto. Él le confesó a Raquel que rompió su wifi a propósito para hablar con ella. Vemos que Artemis en verdad sigue con la empleada porque la quiere en verdad. Y Raquel nos narra que ella y Ares aprendieron que es el amor. Y a veces hay que renunciar a alguien por amor. Pasan cuatro meses y vemos a Raquel contar su historia. Lo que escribió. Lo que pasó con Ares en su libro titulado A través de mi ventana. Luego observamos a Raquel hablar con Ares por mensajes. Este le dice que imagine que está a su lado. Ella lo hace y pronto él aparece en la ventana. Se dan un buen besito. Y fin, así termina A través de mi ventana. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Si te interesa ve a seguirme a Instagram. Te dejo el link de mi perfil en el comentario fijado. Es todo por mi parte el día de hoy. Adiós y hasta la próxima.